10 y media del día 4, vamos a ver si el Nokia ya terminó de cargar y le he metido una tarjeta creo que de Orange y vamos a enchufarlo vamos a ver que sucede, batería a tope y vamos a meter el pin la tarjeta está desactivada, así que no nos dará señal bueno, pues a ver si podríamos acceder a alguna función bueno, como veis está cargado a tope y en unas horas volveremos a ver cómo funciona bueno, no olvidéis de suscribiros, compartirlo con otros amigos y darle me gusta un saludo